En esta ocasión nos llevaré de la mano con el registro de acta de cierre en la plataforma de repase. Es importante mencionar que la plataforma no nos permitirá el registro del cierre si no hemos concluido el registro de conformación del Consejo y del Comité Participativo de Salud de la primera sesión. Esto quiere decir haberlo registrado y cerrado ambas sesiones. Para hacer el cierre en la plataforma de repase, primero tenemos que abrir Internet Explorer o su actualización Internet Edge. Solo con este explorador no tendrán ningún problema con el registro de datos para el cierre de repase. Ingresamos a la liga de repase.sev.gov.mx. Una vez aquí, vamos a registrar lo que es el usuario y la contraseña. Le damos a ingresar. Y una vez aquí, vamos a visualizar esta interfaz. En la parte izquierda, nos encontramos con el acta de instalación, el comité de salud y por último, el acta de cierre. Le damos clic en esta pestaña y nos va a desplegar estas otras subpestañas, en la cual nos vamos a ir a datos generales. Esto se refiere nuevamente a la forma en que tuvimos la reunión con nuestro Consejo de Participación Escolar y con el Comité Participativo de Salud. Vamos a registrar los datos generales del acta, los que están en este apartado. Lugar de publicación, vamos a poner aquel medio por el cual se llevó a cabo la reunión. Se va a registrar la fecha de publicación, fecha de sesión, el horario de inicio y fin de la reunión, número de asistentes, número de interés del consejo, nombre del director y el teléfono. Le damos a almacenar y nos vamos a la pestaña de programas. Y en este apartado nos va a solicitar ingresar lo que es el tipo de programa y programas. Aquí hace el botón agregar. En este apartado lo van a registrar solo aquellas escuelas que recibieron algún beneficio por parte de algún programa, por ejemplo, de las escuelas nuestras, durante el ciclo escolar 2020-2021. Se le dará clic en agregar y solo pedirá registrar dos campos, el tipo de programa y el nombre del programa. Se despliega la lista y se registra qué tipo de programa estamos hablando. Se le va a dar a aceptar y aquí nos van a aparecer los programas de los cuales hayamos sido beneficiados en este ciclo escolar. En dado caso de no haber recibido ningún beneficio de algún tipo de programa, no registrar nada. Este campo se puede ir en blanco. Daríamos clic en la siguiente pestaña que es comités. En el apartado de comités solo se seleccionará si es que se trabajó con algún comité durante el ciclo escolar, a favor de registrarlo. Le damos clic en agregar y seleccionamos con qué comité trabajamos en este año, en dado caso de haber colaborado con alguno de ellos. Si no hubo alguna actividad con algún comité que aquí aparece, continuamos con el siguiente apartado dejando este en blanco. Le damos clic donde dice el filtro de corresponsabilidad. En la sección de filtros de corresponsabilidad solamente nos pide dos campos, tipo de filtro y filtro. Le damos agregar. Seleccionamos el tipo de filtro. Voy a poner como ejemplo filtro familiar. El filtro le voy a poner elaborar la carta compromiso de corresponsabilidad. Y le doy a aceptar. Recuerden que en cada campo, como vayamos en diseño de información, en la parte superior izquierda nos va a aparecer un recuadro en verde donde confirma que se registró de manera correcta la información. En este punto, únicamente se registrarán las acciones que se ejecutaron si es que su escuela optó en el regreso a clases presenciales. En dado caso de que no fuera así, este espacio se puede ir en blanco, dando clic en la siguiente pestaña que es higiene escolar. Se registrarán las acciones que se hayan llevado a cabo en los diferentes espacios de acuerdo con la respuesta del apartado anterior del filtro de corresponsabilidad. En dado caso de no aplicar, este también se puede ir en blanco. Damos clic en intervenciones. Aquí registraremos aquellas que aplicaron en los espacios antes mencionados de acuerdo con las nueve intervenciones de salud. Si alguna escuela realizó alguna de ellas, se podrá añadir o las que sean necesarias. De lo contrario, también se puede ir en blanco. Esto consiste en darle clic en agregar y seleccionar qué intervención llevamos a cabo. Desde el apoyo del Comité Participativo de Salud Escolar, en cuanto a la sanitización y limpieza, garantizar acceso al agua y jabón, etc. Le damos a aceptar y se van a ir registrando. Continuamos con la siguiente pestaña que es la de preguntas. En este apartado nos vamos a encontrar con dos preguntas. La primera dice, ¿La escuela integró o dio seguimiento a los comités? Le damos que sí, puesto que anteriormente ya lo registramos. Según la pregunta, en el marco del COVID-19, ¿Su escuela instaló el Comité Participativo de Salud Escolar? De igual manera le damos que sí y palomeamos aquellas opciones que consideramos. De acuerdo a la pregunta que dice, ¿Qué actividades se llevaron o se llevarán a cabo? Apoyo de filtros de corresponsabilidad, coadyuvar en la higiene escolar, comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que correspondan y aplicar las nueve intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de la escuela. Le damos guardar preguntas y en la parte superior nuevamente nos aparece que se almacenó de manera correcta. Continuamos con la siguiente pestaña de asuntos y acuerdos, donde vamos a poder agregar los asuntos y acuerdos a los que se llegaron durante la reunión. Esto puede abarcar desde temas sobre el Comité Participativo de Salud dentro de sus acciones, como de alguna otra actividad que se haya realizado o comentado durante la reunión. Le damos agregar, registramos el asunto y registramos el acuerdo aprobado. Le damos aceptar y nos aparecerá en este apartado tanto el asunto como el acuerdo. Por último nos vamos a la pestaña de acta de cierre. En este apartado es muy importante dar clic en imprimir el cual les arrojará un documento en formato PDF donde ustedes podrán visualizar sus datos que registraron anteriormente en las pestañas. Este documento en PDF viene con la leyenda borrador y de esta forma yo voy a poder verificar la información que registre. Una vez que este documento haya sido debidamente revisado ahora sí procederemos a cerrar acta. Y nuevamente le vamos a dar imprimir para que el acta que resulte ya no tenga la palabra borrador. Bueno, al nombre de la Coordinación Ejecutiva les doy las gracias por su tiempo y atención esperando que la información que se ha proporcionado sea de apoyo para su registro de cierre. ¡Gracias! ¡Gracias!